Hola Scorpio, bienvenido, bienvenida. Vamos con la advertencia para ti para el mes de abril 2024 con la lectura pequeña de la advertencia para el signo de Scorpio. Comenzamos con la carta del mago, ¿ok? Scorpio, es necesario que trabajes, que trabajes muchísimo en ti, ¿ok? Que comiences a pensar en ti, que te pongas de primis a ti, de que no busques pretexto para lograr tus sueños, para tomar en las riendas de tu vida, ¿no? Muchos Scorpios dicen, sí, quiero estudiar, después lo hago, quiero viajar, después lo hago, quiero aclarar algo con esta persona, después lo hago. No tienes que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Los pensamientos pudieran de alguna manera atrasar al signo de Scorpio. ¿En qué sentido? Las dudas, los miedos, el yo no puedo, el y si sale mal, y si le digo mis sentimientos y me dice que no, el miedo. El miedo puede ser el peor enemigo para el signo de Scorpio el mes de abril. A pesar de que Scorpio es un signo muy, pero muy corajudo, el mes de abril vamos a tener un poco de temor, un poco de duda. ¿Ok? Mira, el mes de abril nos trae una preocupación por una amistad, por una amistad. Quizás una persona que queremos mucho, una persona que queremos mucho no se está comportando bien, no está tomando buenas decisiones, está utilizando a otra persona, se está comportando como tú jamás te lo hubieras pensado. Y esto podría traerte a ti preocupación, rabia, ¿sí? Porque Scorpio es un amigo muy leal, no es un amigo que dice yo corto la amistad, ya no quiero saber nada de la persona, para mí se acabó todo. No, es un amigo que sufre, es un amigo que dice a ver por qué. Y es un amigo que siempre va a decir las cosas en la cara, le causa incredulidad, le causa dolor ver como una persona que él o ella considera cambia, no tempestivamente. La cuarta advertencia nos habla de la justicia. Sí que es un buen mes para que Scorpio pueda realizar actos justos o para que pueda aclamar justicia. Así que si este mes, querido Scorpio, tienes una denuncia pendiente, quieres señalar algo, necesitas de alguna manera hablar con alguien, aclarar las cosas porque sientes que es justo para ti, bueno, el mes de abril es el mes ideal para que tú puedas de alguna manera liberarte de un peso, dar un paso hacia algo que te tiene ahí acongojado y liberarte. También es una carta que anuncia que las personas que han sido injustas con Scorpio recibirán su merecido a nivel legal. Ok, me encanta el ocho de oros porque te advierte, te advierte que si tú no tienes un comportamiento correcto en el trabajo, pues no vas a recibir aquello que mereces. Pero esta es una carta muy positiva en pie, porque nos habla de que Scorpio sí que está poniendo todo su interés a nivel laborativo. Los que no tienen trabajo, pues pueden recibir una noticia, pequeños, pequeñas compensaciones. Esta es una carta que más que todo habla de una recompensa por las buenas ideas que Scorpio ha tenido durante todo este tiempo. Me encanta. Un abrazo para ti, querido Scorpio. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.